Hoy 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 Señores ¿Qué? ¿Ustedes sabían que hoy es el día mundial del Lego? No, yo no sabía ¿Yo no sabía? Yo no sabía pero entiendo porque es un fenómeno El Lego tiene su día mundial y es hoy Un día dedicado a estos juegos que sin importar qué tan adultos seamos Siempre habrá un cariño especial hacia él Ahí sí Así es Muchos de nosotros nos divertimos cuando éramos niños con las piezas de Lego Construyendo castillos, barcos o naves espaciales Imaginando miles de aventuras Wow, sí, qué creatividad Y cada 28 de enero se celebra el Día Internacional del Lego Para conmemorar la presentación de la patente Por parte de Ole Kirk Christensen, el creador del Lego Está bien, de acuerdo La historia del Lego es apasionante y es un ejemplo de cómo un hombre supo adaptarse a las circunstancias No siempre favoraba el mercado, convirtiendo una crisis en una oportunidad Wow Just do it Ole Kirk Christensen Qué nombre, qué nombre Fue un carpintero danés Oye, un carpintero Wow Que fundó su empresa de venta de muebles en el 1918 Pero con la llegada de la gran depresión, la idea de este empresario cambió por completo Los números cayeron a límites, límites insostenibles hasta que tuvo una gran idea Mi amor, no hay nada en la nevera ¿Cuándo tú vas a dar dinero para hacer la compra? Bueno, no sé, está muy dura la cosa, ¿eh? No se está vendiendo ni un mueble Ay, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? Tranquila, tranquila, que se me ocurrió una idea Que creo que funcionará Ok, ¿cuál? Cuéntame Eh, mira, transformaré la fábrica de muebles en fábrica de juguetes Ay, Dios mío, mi amor, pero si no se están comprando los muebles, ¿qué te hace pensar a ti que van a comprar de qué juguete? Chévate de mí, tranquila, tengo un buen presentimiento de esto Increíble Lo que no es necesario muchas veces, bueno, siempre vende más, o sea, mira como la moda es lo más grande del mundo y no es una necesidad Pero es necesario No, vestir es necesario No en el sentido de moda, tú con un trapo o un par de trapos está bien, pero la moda es así Y así el empresario danés transformó la fábrica de muebles en una fábrica de juguetes Guau Guau Una fábrica de juguetes hecha de leo Tuvo una gran aceptación desde el principio y los juguetes de madera triunfaron en el mercado Kachín, kachín Pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Dios mío, la madera estaba escasa y pasó a fabricar con, lamentablemente, plástico Ay, hombre En 1940, el empresario danés compró máquinas moldeadoras de inyección y comenzó a fabricar juguetes de plástico Para el 1949, Lego se inspiró en el sector de la construcción y comenzó a elaborar los juguetes con bloques de plástico para fomentar la imaginación y la creatividad de los niños Fue un éxito rotundo, todos los niños querían Legos Papi, papi, yo quiero hacer un gatillo Y yo quiero hacer una nave facial Y yo quiero la mansión de la Barbie Y el coliseo de Roma Mis hijas, mis hijas, pero ¿y cómo ustedes quieren que yo haga eso? Con Legos, papi ¿Lego? ¿Y qué es eso? Papi, tú no lees el periódico, esos son los bloques de colores para más cosas Eh, cómpranos de eso, papi, porfa Oh, claro, claro Eh, será muy caro Yo no sé, pero seguro este sale más barato que regalarnos cada cosa que te pedimos, así que vamos con la juguetería ¡Vamos! Ya se, pero vendedora la misma chamaquita Sí, sí Esa se parecía a Mira, wow Oh, sí Sí, los niños son mega, mega smart Actualmente, Lego es una de las empresas más populares del mundo Y casi en cada casa hay un juguete Lego o varios Seguro hay que dar de la niñez, porque es una pieza tiradora El Lego es considerado uno de los juegos, bueno, más creativos y educativos Sí, sí Que pone a desarrollar la imaginación y la capacidad motora de los niños ¡Fantástico! Hoy, Día Mundial del Lego, ponte creativo y arma algo con ellos Seguro debe haber alguno perdido en una gaveta de tu casa ¡Yeah! Ya lo sabes, no lo dudo Eso fue todo por este Día Mundial del Lego Cuéntanos en las redes sociales A TMB133 ¿Te gusta armar con Legos? Me encanta Mi primer Lego fue el que le compré a Mira ¿Qué? ¡Qué lindo! Yo nunca lo usé Yo me pasaba el dietero jugando con Lego Como que no lo llegué a conocer Tigo, recuerden que yo, mi primera infancia fue en Cuba O sea, ya no hay eso Y tú la mirabas, lo usabas Ya después de aquí como que Quizá todo el mundo tenía la fiebre y nosotros ni siquiera sabíamos de su existencia O sea, que tú no sabes de infancia lo que es pisar un Lego No, no sé lo que es eso ¡Auch! ¡Auch! Sí, porque eso es como una leyenda Y aparte pasa por generación tras generación Mira como se lo di a Mira Ya se lo di a Mira y es de Encanto Es un Lego de Encanto No, y mire, yo conozco adultos Bueno, conozco adultos también que se han vuelto como obsesivos con los Legos Porque ellos sacan todos los años Un par Ajá, para los adultos de colección Pero son Lego que tú duras semanas instalados No, no sé Tú sabes de Star Wars Tienes un montón No, y piezas complejas Entonces se vuelve como hasta problemático O sea No, una paciencia increíble No es problemático O sea, así como la gente que le gustan los rompecabezas En exceso Como todo En exceso Es un pasatiempo que de verdad te desconecta mucho de la realidad Y puede ser hasta terapéutico Porque es tu forma como de, de, sabes, de tener un momento, una pausa No, y el uso de imaginación Sí Porque tienes que estar viendo qué piecita Por más que tengas un mapa Ajá Yo he hecho mucho Lego con Valentino Te relaja, te relaja Bueno, hay algunos que se estresan Pero Y hay momentos donde te bloqueas Y decís, sí, sí, sí ¿Dónde vi esta pieza? ¿Por qué no, no, no cuadra? Y bueno, ya ha sido un momento que Esto Pero el objetivo es terminarlo y que sea bonito y eso Claro, sí Y después vienen los niños y te los dedo hará también Sí, eso, eso, eso Triste La triste realidad Bueno, señores, hasta aquí el Día Mundial del Lego y también el programa de Yo no me quiero ir Ay, hombre Lo estamos pasando tan bien Vamos a desayunar después de aquí Vamos Ok Señores, que tengan un lindo fin de semana Gracias por sintonizar con nosotros a través de la 103.3 y en Santiago y La Vega a través de Mix 97.1 Y nos despedimos, por supuesto, con una canción de Ricky Martin ¡Amoso! ¡Suscríbete! Por supuesto Sube la radio y ponte a bailar y disfruta ¡Sube la radio! ¡Baja la cara! ¡Baja la cara! ¡Baja la cara! Número 5 Ok, fuimos con la primera pregunta ¿Qué es el metaverso que plantea Meta? Por si no sabes, miren, el metaverso aparentemente se basa en una realidad completamente digital donde los usuarios tendrán una sensación de...